Insisto también que ese día, miércoles, el día viernes yo tengo un compromiso y entonces no me es factible estar ese día, entonces para el día miércoles podríamos programarlo, sentarnos para ver los temas y también en el caso, bueno no sé si pudieran servir a algunas cuestiones también como experiencia o algunas cuestiones que tal vez ustedes no visualizan en su momento compartirse la función, hicieran que a lo mejor nos sentamos, usted y yo y de algunos aspectos que a lo mejor puedan también servirle en esta administración entonces yo dispondría ese espacio para el día miércoles, no este, sino ese día miércoles Gracias señor alcalde, yo hago una contrapropuesta, yo pediría que lo veamos en sala el conocido azul que durante el tiempo también es importante para nosotros y que hubiera pensado en parte de mí es un día de juicio para que ya nos vean la parte de proyectos y claro yo estoy amovente, aunque en algún momento se pueden ver algunas situaciones pero sería mucho más saludable si lo hacemos como estamos hoy ambos los consejos y sus servidores bueno voy a considerar y en el transcurso de ese día le voy a dar la respuesta para ver ese día yo puedo ver el día sábado, si no, le digo yo la propuesta que tengo ese día mientras tendríamos espacios visivos para ver el día yo quiero ver el día yo quiero ver el día